Biafra hace referencia al nombre que tomó esta pequeña región de Nigeria al proclamar su independencia en 1967. A lo largo del siglo XX, Nigeria ha pasado por diferentes conflictos bélicos hasta llegar a una grave situación de hambruna que vive hoy en día. Cuando hablamos de la guerra de Nigeria nos referimos a varios tipos de conflicto que convergen en uno mismo. Por un lado hablamos de guerra civil, ya que los contendientes eran ciudadanos del mismo país, y por otro lado hablamos de guerra de secesión, ya que la región de Biafra pretende separarse del resto. La guerra de Nigeria se desarrolló mediante la técnica de las guerrillas, por lo que su población la sufrió de una manera transversal. Sin embargo, lo que se esconde detrás de esta guerra y la miseria que ha provocado es una lucha por explotar los recursos minerales del país. Concretamente en la región de Biafra se concentran importantes depósitos de petróleo y gas natural, y esta es precisamente la clave del conflicto, una pugna de distintos grupos sociales y ámbitos de poder por conseguir el control de estos recursos. En 1901, Gran Bretaña establece un protectorado en Nigeria, consiguiendo colonizarla en 1914 aprovechando el auge del colonialismo europeo en África con el fin de explotar sus recursos naturales. Al mismo tiempo, el nacionalismo nigeriano va en aumento, y tras la descolonización posterior a la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña les concede la autonomía. En 1960, los ingleses se marchan y se proclama la República Federal de Nigeria, compuesta por tres autonomías étnica y religiosamente bien diferenciadas. Por un lado, la Hausa Fulani, al norte, por otro lado, los yorubas, al suroeste, y finalmente los yorubas, al sureste, instalados en la región de Biafra. Esta nueva organización del país provocó conflictos internos hacia 1962, desembocando en un golpe de estado llevado a cabo por Hiroshimi, el general de los yorubas, el 15 de enero de 1966. Sin embargo, el 29 de junio del mismo año, Gowon, líder de la tribu Hausa Fulani, lo derroca haciéndose con el poder. Ante esta situación, la región de Biafra decide separarse y declara su independencia el 30 de mayo de 1967 con su propio parlamento y un presidente llamado Ohukuo. Además, Biafra quiere conseguir parte de los beneficios minerales del norte que los nigerianos no están dispuestos a ceder. Los europeos, al marcharse, separaron el país solamente con criterios territoriales, sin atender a razones culturales, étnicas o religiosas, lo que agravó todavía más la situación. La región de Biafra, de mayoría cristiana, fue maltratada por la mayoría musulmana del norte que mató a 30.000 cristianos en 1966. Desde la proclamación de la independencia de Biafra, Nigeria ha sufrido distintas fases en su guerra. El ejército nigeriano intenta parar la independencia atacando a la región en 1967, pero se producen ofensivas biafreñas que consiguen sitiar a las tropas nigerianas llegando a la ciudad de Orde, que se encuentra a tan solo 130 millas de la capital. Nigeria prepara entonces a la marina para un contraataque con el objetivo de comenzar un asedio de Biafra por el sur, además de mandar ofensivas por el norte, asediando así Emugu, la capital de la región. Sin embargo, tras una emboscada en Afgana llevada a cabo contra 6.000 soldados del ejército nigeriano por parte de los rebeldes, la guerra se estanca, dando tiempo al ejército de Nigeria de recuperarse para comenzar la reconquista, haciéndose con ciudades como Omitsa, Abba, Ogoja y Ouri. En 1969 se produce un último intento de Biafra por defenderse con la ayuda de aviación extranjera, pero Nigeria consiguió dividir la región en dos mitades terminando con la guerra en 1970 con la llamada Operación Viento-Cola, el 7 de enero de 1970, que hizo rendirse al líder rebelde Efeons. La guerra se apoyó en la aportación armamentística internacional en ambos bandos gracias a los intereses que diversos países tenían en explotar los recursos del país. Gran Bretaña, la Unión Soviética, Checoslovaquia y Egipto apoyaron a Nigeria, mientras que Suecia y Francia ayudaron a Biafra, aunque su limitada tecnología no ayudó mucho a ganar la guerra. Como consecuencia de la guerra, Nigeria ha sufrido una docena de golpes de estado. El 29 de julio de 1970, Hiroshini, general Ivo, es asesinado haciendo que Gowon suba al poder. En 1975, grupos musulmanes derrocan a Gowon sustituyéndolo por Murthalo Mohamed, quien creó leyes para no relacionar partidos políticos con orígenes étnicos. En 1999, Nigeria celebró sus primeras elecciones, aunque todavía hoy existen tensiones étnicas y religiosas y disputas por el control del petróleo del país. Este conflicto fue la primera guerra mediática en la historia del África. Biafra supuso la irrupción de un nuevo género periodístico precursor miserable de los realities de nuestros días. La hambruna fotografiada, la miseria de los niños y mujeres africanas filmada, televisada a todo el planeta. Como ya hemos comentado anteriormente, Biafra, luego de la derrota, quedó devastada. Cerca de 3 millones de personas perdieron la vida y otras miles resultaron heridas y mutiladas. Las balas, las minas antipersona y las bombas causaron muchas víctimas, pero la mayoría murieron de hambre y de sed ante la mirada atónita y cómplice del resto del mundo. A todo ello se unió el drama de los refugiados. Más de millón y medio de Ibus, la etnia mayoritaria de los biafreños, huyeron a los países vecinos, viviendo largos años en inhumanos campos de refugiados. Nigeria, hasta el día de hoy, continúa conviviendo con la violencia separatista. Desde hace cinco años, una organización radical islámica ha sembrado de atentados todo el país, lo cual nos confirma que los nigerianos todavía tienen mucho que aprender de su historia, de la traumática experiencia vivida en la guerra de Biafra. Como dato curioso, el conflicto de Biafra sirvió de inspiración de denuncia social para artistas como Eric Reid Butcher, más conocido por su nombre artístico. Yellow Biafra es un músico estadounidense punk y activista político conocido por haber sido el cantante y líder de los Deed Kennedys. Su nombre artístico es una combinación de la marca Yellow y del nombre de Biafra. Yellow Biafra creó su nombre como una combinación irónica de un comestible nutricionalmente pobre producido masivamente y de una hambruna masiva. Sin embargo, Biafra no es el único país africano que sufre la tragedia del hambre. Remontémonos a 1968 en la Franja del Sahel. Es conocida como el Cinturón del Hambre y está compuesta por Senegal, Malí, Mauritania, Guinea, Burkina Faso, Argelia, Níger, Nigeria, Chad, Camerún, Djibouti, Eritrea y Sudán. Entre 1968 y 1973, la peor sequía de la historia de África causó la muerte a más de 250.000 personas. También Somalia vive desde 1991 en estado de guerra civil. Entre 1991 y 1992, el país padeció una grave crisis humanitaria como consecuencia de la hambruna provocada por los diferentes clanes en guerra, que se saldó con la muerte de 300.000 personas. En 2005, casi 5 millones de personas estuvieron al borde de la muerte a causa del hambre en Malawi. Este país, de 12 millones de habitantes, fue el centro de una hambruna que asoló el este y el sur de África. La principal causa fue que el gobierno del país dejó de destinar recursos al desarrollo de la agricultura nacional basada en el maíz. Actualmente, África ha soportado estoicamente crisis alimentarias como las de las naciones del Sahel, lo que demuestra que es un ciclo de problemas políticos y económicos que parece no tener fin. La pésima administración económica, la extrema corrupción, la ignorancia absoluta de la mayoría de las poblaciones afectadas, la explotación colonial a la que fueron sometidas sin misericordia y ahora la indiferencia de las potencias occidentales, salvo cuando las crisis son tan escandalosas y se proyectan en las primeras planas de revistas y diarios, son el caldo de cultivo de estas aberrantes e interminables fases de hambre. A esto añadamos que, a pesar del esfuerzo de organizaciones como la ONU y de algunas ONGs particulares que palían el hambre, mientras no se elaboren y ejecuten planes de mejoramiento agrícola y se eduque un poco a estos habitantes, el mundo seguirá observando estas crisis. En el Sahel y en otros muchos lugares del mundo, la resiliencia puede ser la clave para erradicar el hambre. La resiliencia no es otra cosa sino la capacidad de sobreponerse y superar adversidades. Si los países de la Unión Europea declararan un poco de esfuerzo a enseñar a pescar y no a regalarles el pescado, posiblemente las corrientes migratorias tenderían a disminuir, pues normalmente nadie quiere abandonar sus tierras si se hallan las condiciones de vida mínimas para sobrellevar la existencia con dignidad. Es posible que al mundo occidental no le interese que realmente se solucionen estos problemas. Lo importante no es convocar ayudas llamadas humanitarias, es preciso diseñar un modelo de soluciones definitivas, permanentes y eficaces. No basta enviarles pan sino sembrarles trigo. No basta dispensarles medicinas sino alcanzarles la sanación a sus males para que sus ulteriores generaciones cuenten con condiciones de una existencia digna. Se trata, en definitiva, de contribuir a consolidar el ejercicio pleno del derecho fundamental a la vida y a los demás derechos inalienables que son atribuciones naturales e inmanentes a todo ser humano. Las consecuencias de la guerra fueron devastadoras para la población civil. Toda guerra civil supone un impacto impresionante sobre la población ya que la guerra se lleva a cabo en el mismo territorio. Además, esta guerra fue especialmente desastrosa por la hambruna de Biafra, siendo utilizada la población como un arma de guerra. Se estima que alrededor de 3 millones de personas murieron a causa del conflicto, principalmente por hambre y las enfermedades que se propagan con facilidad en situaciones tan precarias. Pero afortunadamente, fruto de todas las consecuencias de la guerra, en 1971 un grupo de médicos denunciaron esta situación. Liderados por el francés Kuchner, crearon la ONG Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras es una organización humanitaria internacional de acción médica que aporta su ayuda a poblaciones en situaciones de crisis y a víctimas de catástrofes y de conflictos armados sin distinción por raza, religión o ideología política. Actualmente cuenta con casi 5 millones de socios y colaboradores en los 5 continentes. Es una de las mayores organizaciones humanitarias independientes del mundo, pero su misión sigue siendo la misma, dar asistencia a poblaciones en situaciones de crisis sin ningún tipo de discriminación. Otra de las organizaciones que opera en Biafra es el Comité Internacional de la Cruz Roja. La mayoría de la población de Biafra es cristiana y por esta razón las iglesias de todo el mundo se muestran interesadas por lo que ocurre allí. El resto de la población nigeriana es musulmana o animista. La labor que realizó el Comité Internacional de la Cruz Roja durante la guerra de Biafra estuvo basada en diferentes actividades. Visitó y protegió a las víctimas de la guerra, desde los prisioneros de guerra hasta la población civil. Pero lo que más destacó en Biafra fue la magnitud de la operación de ayuda. Fue la mayor operación de asistencia y distribución de alimentos que el Comité realizó desde la Segunda Guerra Mundial. Gran parte de la ayuda brindada sobre todo a niños consistió en leche y alimentos de alta densidad energética para ayudar a los niños a recuperar el peso perdido durante la guerra. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha enfrentado diversos desafíos. El primero fue cómo gestionar una operación tan gigantesca, ya fuera organizando al personal o enviando asistencia con todos los problemas logísticos que esto conlleva. El Comité utilió toda una flota de aeronaves para distribuir alimentos en Biafra. El segundo reto fue manejar la percepción del público sobre las actividades de la Cruz Roja y es que en una guerra cuyas víctimas por primera vez en la historia podían verse por televisión, fueron utilizadas por las partes enfrentadas para apoyar cada una a sus propios argumentos. Las iglesias, en especial las escandinavas, estuvieron muy presentes y participaron también en el puente aéreo que garantizó la seguridad de la distribución de alimentos en la población de Biafra. Podríamos decir que con la llegada de la globalización tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo está más interrelacionado. Todos tenemos acceso a una vivienda, a comer todos los días, a un ordenador con internet. Vivimos en la era del consumismo, pero pensamos que todo el mundo está igual que nosotros. Pero desgraciadamente todavía existen problemas como el hambre, que deben erradicarse. Si desde el mundo occidental dedicáramos una pequeña parte de nuestras economías a solucionar estos problemas, apenas lo notaríamos en nuestros flujos financieros. Sin embargo, a Occidente le interesa seguir viviendo a costa del resto del mundo. El día a día ahora en Biafra no es fácil, pero ha dejado atrás la guerra y está en situación de desarrollarse como un nuevo país gracias a su propia ciudadanía y a la ayuda internacional.